Vamos a otros temas. De acuerdo con los datos del gobierno de la Ciudad de México, el delito más cometido en la capital es el robo de celulares. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública dio a conocer que fue en el 2018 cuando se robaron 1972 celulares de manera diaria en la ciudad. Ante esta situación se lanzó una estrategia para promover el bloqueo de los celulares robados y extraviados a partir del código IMEI. Aquí le decimos de qué se trata y cómo hacerlo. El IMEI es un conjunto de 15 dígitos únicos y su función es identificar cada equipo a nivel mundial. Para obtener el código IMEI existen dos maneras. El primero es marcar desde el móvil asterisco gato06 gato y aparecerán los 15 dígitos en la pantalla del equipo, por lo que es importante apuntarlo y guardarlo en un lugar seguro dentro de la casa. En algunos casos, el número se encuentra por debajo de la batería del celular y sirve en algún tipo de reparación. garantías y en caso de robo. Con este número, se puede reportar al operador y a la compañía del robo del celular. Además, se puede bloquear para que no pueda ser utilizado o vendido por delincuentes. Con una simple llamada a Locatel 5658-1111, los residentes de la Ciudad de México podrán bloquear no solo la línea telefónica, sino inutilizar el equipo robado o extraviado. Esto ante representantes de las principales operadoras telefónicas de celular en México.